Una pregunta que me hacen muy a menudo son cuáles son los equipos, los mejores equipos, los equipos más recomendables, más aconsejables a la hora de hacer la instalación fotovoltaica en nuestro domicilio o en nuestra pequeña empresa. Además de las marcas más conocidas, hay marcas poco recomendables y hay marcas intermedias que pueden ser interesantes porque pueden llegar a tener una relación calidad-precio razonable. Así que vamos a hacer un pequeño repasito de las principales marcas. Tened en cuenta que nosotros no vendemos fotovoltaica, nosotros ni siquiera instalamos fotovoltaica, nosotros somos ingenieros forenses que lo que hacemos es ver si las instalaciones han quedado bien o mal, es decir, que nos da un poco igual lo que compres. Ninguna marca nos paga por decir que son peores o mejores, así que utiliza la información, pero queremos que sepas que es una información independiente y que no formamos parte del entramado publicitario de marketing de ninguna marca. Empecemos por las placas. Las placas, hoy en día, ¿cuáles son las aconsejables? Las que tienen 500 vatios o más. Instalar placas de menos de 500 vatios, por muy baratas que nos las vendan, es un derroche, es un desperdicio de espacio. Entonces, no te aconsejamos que te vayas a potencias inferiores a 500. Tendrás que manejarte entre los 500 y los 700 lo que encuentres. Hay marcas muy aconsejables, la marca Trina, la marca Jingli, son marcas de primer orden. Hay otras marcas como Canadian, que también está haciendo cosas muy interesantes. Y hay una marca que nosotros estamos siguiendo, que es la marca Aiku. ¿Por qué nos gusta esa marca? Porque la relación calidad-precio es muy buena, es un poquito más barata que estas otras que os hemos comentado, pero el panel tiene muy buena pinta. Y sobre todo lo que nos gusta es que es un panel negro. Se llaman All Black, que no tienen el marco de aluminio. No se ven por dentro los fingers, no se ve por dentro ningún elemento metálico. Es decir, lo que se ve es una superficie negra, completamente negra. Y nos parece que eso tiene un impacto visual que nos agrada. Son paneles de 550 vatios y salen a un precio muy razonable, del entorno de los 80 euros o menos, dependiendo de donde recompres y quien sea tu comercializador o donde se va a ir a comprar paneles. La quinta marca, J.A. Solar, nos parece también interesante, porque también está haciendo cosas muy interesantes con una relación calidad-precio excelente. Cinco marcas, elige tú la que más te convenga, esa de esas cinco o cualquier otra que te parezca bien. Pero mira las características de los paneles y las referencias que tienen como ellos. Sobre todo, infórmate de qué panel es el que te van a poner. No te vayan... Elígelo tú. Sé consciente de que tú tienes que elegir el panel y la calidad del panel. Acuérdate que hay tres calidades, grado A, grado B y grado C, que dependen de los defectos que tienen los paneles. No permitas que te instalen nada con defectos. El segundo elemento que vamos a tener que plantearnos es la estructura. ¿Qué tipo de estructura es el que queremos? La estructura más conveniente son las estructuras que tienen guías de aluminio. Estas estructuras, en base a una guía de aluminio, que tiene un carril por dentro en el que yo pongo una pieza que engrano en ese carril y aprieto el tornillo, son quizá las mejores, las más interesantes para instalar fotovoltaica hoy en día. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que son caras. Si queremos... Bueno, son caras, para que os hagáis una idea de cómo están de caras, cuesta prácticamente lo mismo las guías sobre las que vamos a colocar los paneles que los propios paneles. ¿Y cuál es la tendencia que nosotros vemos en el mercado hoy en día? Que los paneles bajen de precio y, en cambio, el precio de la estructura se mantenga, con lo cual cada día va a suponer más proporción de la instalación la estructura, más que los paneles. Si queremos abaratar en estructuras, podemos poner directamente perfiles de aluminio y atornillar los paneles al aluminio. Eso nos vale muy bien para estructura coplanar, es decir, que vayan pegadas a muy poca distancia del techo. Pero no nos va a valer ese tipo de montaje cuando tengamos que separarlas un poco más, porque tienen menos resistencia al viento. Pero se abarata muchísimo porque los perfiles de aluminio, un perfil de un cuadradillo de aluminio sobre el que toda tornillo, con un tornillo de rosca chapa, pues funciona razonablemente y tiene cierta resistencia. No tanto como las de las guías que hemos dicho anteriormente. Y hay otra forma, que es la de prescindir del aluminio, nos ha galvanizado. Eso abarata casi a la mitad. El precio de la estructura y hace que sea mucho más barata esa estructura que, como digo, pues se nos puede encarecer mucho. Si estamos planteando que cuesta unos 800 euros para unas 10 placas, es decir, a 80 euros de estructura por placa, lo mismo que la placa, pues aquí podemos abaratarlo y podemos dejarlo como 300 si nos vamos, o menos, si nos vamos a galvanizado. El siguiente elemento que vamos a buscar, el siguiente elemento que necesitamos es la caja de protección. Necesitamos una caja de protección que tenga dos partes, la parte de continua, la parte de alterna, es decir, antes del inversor, después del inversor. Bueno, esto no tiene un alto coste, son cajas que podemos encontrar incluso ya prefabricadas, que ya tienen todos los elementos necesarios, pero no hay marcas especialmente interesantes. Nosotros trabajamos con varias, pues nos gusta Schneider, pero hay otras marcas que es un lado, id a un supermercado o un mercado tipo Obra Madler o Imerlín, Autosolar, y encontraréis que hay soluciones muy interesantes. Siempre intentad alejar la caja de protección del inversor porque si hubiera un incidente, nosotros tenemos que tener claramente separados por lo menos con dos metros de distancia una y otra. Ahora nos vamos al inversor. El fabricante que domina en estos momentos el mercado es Huawei. Huawei domina más del 50%, tiene monopolizado más del 50% del mercado, pero ni es el mejor ni es el más barato en ninguna de las dos condiciones. Lo que pasa es que tiene una relación calidad-precio y han hecho un esfuerzo de marketing muy importante. De manera que Huawei tiene además una plataforma online para ver los datos de producción que lo hace muy interesantes. Pero tenemos otras marcas como son Fronews, Victron que funcionan muy bien. Nosotros le estamos haciendo un seguimiento al que nosotros tenemos, al que hemos comprado que es Sermatec y nosotros nos gusta, es un buen inversor y ahí pensad que tenemos inversores entre los 500 y los 1.200 euros dependiendo de qué inversor es el que vamos a comprar. Siempre estamos en precios hablando de inversores on-grid sin batería, es decir, que no son para que tengan dentro el cargador. Si ya queremos inversores híbridos con la capacidad de funcionar off-grid y que tengan la capacidad de cargar una batería hablamos de inversores un poquito más caros, un poquito más, tampoco es ninguna barbaridad, pero es cierto que también podemos encontrar muy buenas ofertas para inversores on-grid. Y baterías, ¿cuáles son las baterías más recomendables? Aquí la batería estrella que tiene Copao una parte del mercado es Pylontech, de las dos tecnologías que tenemos, las baterías de gel, baterías de ion litio, olvídate de las baterías de gel, céntrate en las de ion polímero de litio y ahí tenemos unas baterías estupendas. Pylontech es el que tiene copado una parte muy importante del mercado, a nosotros no nos gusta en exceso, hemos visto que con el tiempo van perdiendo rápidamente, se degradan rápidamente, en cambio hay otras baterías que nos parecen mucho más sólidas como las baterías de Hohenergio como las baterías de Sermatec o en general con las baterías de Kastar de esta marca que también fabrica baterías para otros fabricantes pues como los fabricantes de automóvil y tal Beide estamos seguros de que también va a sacar alguna línea de baterías o ya la habrá sacado pero nosotros no la conocemos pero recuerda que tenéis estas opciones Pylontech que yo lo tomaría como una segunda opción Hohener y Sermatec que lo tomaría yo como primera opción en cuanto a accesorios como cables ya bueno pues iría al mercado y vería que cuáles son los cables que son específicos para el mundo fotovoltaico para el mundo solar y un cable de exterior que resista bien la radiación solar y que sea pues al menos de 6 milímetros de sección de ahí para arriba recordad lo que hemos dicho en un vídeo anterior cuánto cuesta esta instalación solo en materiales nos vamos a gastar en torno de los 3.000 para una instalación de 5.000 kilovatios a eso tendremos que añadir pues el montaje y el beneficio que se lleva la empresa que lo monta con lo cual será raro que bajemos de los 5.000 para la instalación entera si te hacen una oferta por 5.000 y te lo han todo hecho debes entender que está bien el precio eso sí por 3.000 te lo puedes instalar tú mismo y después buscarías te buscarías tú la vida para certificar la instalación para adicionar el boletín de la instalación 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 Gracias.